Está igual, lo que pasa es que hoy en día, gracias a Dios, la gente vive más años. Entonces, al haber más expectativa de vida y hacer una enfermedad más común después de los 60 años, encontramos muchos pacientes. ¿Por qué después de los 60 años? ¿Hay algún síntoma especial? No, en realidad es una enfermedad neurodegenerativa, entonces requiere tiempo para ir degenerándose el área del cerebro. Algunos pacientes antes, eso no quita que no tengamos pacientes de 20, 30, 40 años. ¿El estudio es recomendable hacerlo a qué edad aproximadamente, si es que hay una media para hacer este estudio precoz que decía recién? No, no es un estudio precoz, es una consulta, pero si uno no tiene síntomas, no tiene por qué consultar. ¿Cuáles serían los síntomas que tiene que tener presente un futuro paciente de Parkinson? Bueno, la lentitud de los movimientos, el temblor, la rigidez, trastornos anímicos severos, etc. Tienen que hacerlo consultar con un médico neurólogo. ¿Y en estos casos cómo sería el tratamiento o el seguimiento para que este paciente tenga una calidad de vida? Bueno, primero hacer el diagnóstico correcto, porque no todo lo que se mueve poco, todo lo que tiembla es Parkinson. Hay varias enfermedades que son parecidas, pero no responden a la medicación de la enfermedad de Parkinson. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico correcto, tratar de siempre tratarse por médicos neurólogos, que son los expertos en esta patología, y ellos saben cuáles son los medicamentos que son los indicados para cada paciente. Hay enfermos y no enfermedades, es decir, no todos los enfermos se comportan igual, por lo tanto el tratamiento es bastante personalizado. ¿Hay algún disparador en especial que nos lleve a esta enfermedad? Bueno, hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay distintos genes que están descriptos, se ve, hay familias que tiene la madre, el abuelo, la hermana, etc. con enfermedad de Parkinson, y hay un grupo de genes que están relacionados a esto, que hoy en día tenemos la posibilidad de buscarlos a esos genes. Y después se cree que algunos factores ambientales, pero no se sabe aún cuáles, estarían relacionados a esta enfermedad. ¿El estrés podría ser uno? Bueno, el estrés empeora todo, el que es diabético lo empeora la diabetes, el que tiene Parkinson tiembla más. Bien, muchas gracias, doctor. En cuanto tratamientos y accesibilidad a la cobertura de salud, a aquellas personas que no tienen, ¿hay una, por lo menos, un acercamiento? ¿Se puede brindar un sistema de medicamentos y todo tipo de temas para personas que no pueden acceder a una cobertura? Sí, en salud pública tenemos en el hospital Rawson un consultorio específico de enfermedad de Parkinson y trastorno del movimiento, que es los días jueves, y que cada día va creciendo más, así que ojalá dentro de poco tengamos dos días. El hospital salud pública otorga la medicación a los enfermos, así que no sería problema. Y el hospital Marcial Quiroga también tiene un grupo de neurólogos muy bien formados, es decir, que en cualquiera de los dos hospitales se pueden atender estos pacientes de forma gratuita. Cuando, tengo entendido que cuando vienen de zonas alejadas o ves para el consultorio de Parkinson, se pueden hacer los turnos pedidos con anticipación. Y los medicamentos, como muchos de los medicamentos, los otorga salud pública de forma gratuita. Estas charlas de concientización que están realizando son muy interesantes en cuanto a la propagación del conocimiento de la enfermedad. ¿Cuál es la función que usted cumple en este rol? Bueno, hay un grupo que es Parkinson San Juan, que realmente un grupo trabaja mucho para que esta enfermedad se conozca día a día, y no solo para que se conozca, sino que han tenido otros logros, conseguir fármacos, conseguir salones, etc. Y por suerte el gobierno provincial les da cada vez más peola a este grupo. Hoy en día estamos acá en casa de gobierno. Y mientras más se conozcan, no solo esta, todas las enfermedades, es mejor el tratamiento, mejor el diagnóstico, etc. En el hospital hacemos charlas todos los meses de diferentes patologías neurológicas en el hospital Rawson. Ahora en abril hay una charla de epilepsia, tanto de adultos como de niños, y así todos los meses de diferentes temas. Bueno, muchas gracias y éxito en su tarea. Gracias a ustedes.